Hola que tal, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy en el video de hoy quiero hablarles acerca de todo lo que consiste y en lo que ha crecido el ecosistema de Bitcoin y les voy a compartir el mapa completo a este año 2024, para que usted tenga presente de que va esta tecnología, como ha crecido como nos podemos beneficiar si le prestamos atención y si le damos seguimiento y antes de meternos a fondo no olviden suscribirse darle ese feedback, no saben cuanto están apoyando la creación de contenido con un simple feedback, suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones y compartir esta información con más personas que les pueda estar interesando, adentrarse en el mercado de las criptos y entender como funciona esto les doy un poco de contexto, siempre es importante darse cuenta que normalmente por el día a día por el afán, por la premura por la falta de tiempo no estamos viendo sino el árbol que tenemos enfrente pero no estamos viendo el bosque completo nos concentramos apenas en el barrio donde vivimos pero no vemos la ciudad no vemos el departamento o condado o estado y mucho menos el país o el continente para mí es muy importante darles a ustedes perspectiva y tener la amplitud y la visión completa de lo que el ecosistema de Bitcoin ha estado cambiando diametralmente porque muy poca gente le está prestando atención a esto yo veo que muy poca gente le está dando visibilidad a estos cambios a los protocolos a todo lo que se ha gestado encima de Bitcoin de la red nativa original de Bitcoin que nos ofrece unos valores agregados que ninguna otra red nos ofrece como es la descentralización por completo la seguridad y la la cero tolerancia con la censura aquí no hay forma de que nos censuren no hay forma que nos excluyan que nos saquen que nos echen entonces esto tiene una relevancia y una importancia significativa para que todos todos estemos pendientes de esto entonces sin más preámbulos entremos en materia para que usted se dé cuenta cómo ha cambiado esto quiero mostrarle el antes y el después cuando vemos un una infografía de Bitcoin Ecosystem Partners de hace unos años vemos apenas que en infraestructura hay seis representantes que en capa 2 hay otros seis que en DeFi apenas hay dos y en algunas herramientas en la categoría de tools y esto es una información bastante vieja y desactualizada por eso quiero mostrarles el antes y el después no aquí también vemos que algunos proyectos ya se iban marcando iban significativamente resaltando como lo es Stacks este Root Stock estoy próximo a sacar un video para explicarles muchos muy bien este tema porque tiene mucha tela para cortar aquí vemos proyectos como Liquid Network como Map Protocol como Elastos Biop pero a esto le falta muchísimo para ser completado y para mostrar el mapa real y actual que es lo que quiero mostrarles usted como explorador del mundo Bitcoin haga de cuenta que es como un explorador en un país necesita un mapa necesita conocer en donde está y para donde va y que hay adelante que hay atrás que hay encima que hay debajo que hay a la izquierda y a la derecha y esto es lo que nos va a dar esta información del video de hoy así es de que sin más preámbulos miremos esto ya con esta infografía que la tomo de HC Capital ya tenemos un ecosistema un poco más completo y más robusto en el cual vemos que en Wallets pues tenemos una infinidad de Wallets como conocidas aquí en el canal y las cuales hemos hecho videos está Wasabi está Exodus está Tross Wallet está Engine está Hero Wallet está Exber Electrum dentro de las más conocidas y las más usadas ya en infraestructura encontramos a Stacks también voy a hacer otro video de Riff que ya lo estoy casi terminando Lighting Networks aquí vemos también a Layer 2 Lighting Networks Lost Send Labs Liquid Network Carbon etc y ya en otras pues vemos otras integraciones con las que se ha venido trabajando y tenemos a OpenNote a VizQ del cual también ya hay video en el canal ya hace como año y medio lo hice son videos que tienen apenas 50 60 visitas porque no sé si las personas no quieren ver el fondo no quieren ver la raíz del conocimiento ir a la causa a la fuente al origen y a veces solo reaccionamos por el FOMO y por el Trending aquí también vemos algunos de los principales tokens BRC20 que han ido figurando pero solo figuran por el FOMO de cuánto dinero puedo comprar como Ordinal como los Meme Coins entonces yo le invito a que mire el mapa y el panorama completo para que sepa en donde puede ser de su interés posicionarse informarse ubicarse y empezar a moverse y ya en DeFi aquí encontramos a Sobrin de los conocidos a Atomic Finance a Alex Labs que estoy también próximo a sacar otro video escúsenme tengo como 3 o 4 videos represados pero es que esta semana se me fue resolviendo unos problemas de el tema de Age Liquity entonces no me ha quedado mucho tiempo para trabajar en esto ya me voy a nivelar yo creo que ya la otra semana saco todo el material que tengo pendiente porque si me interesa que usted se informe se eduque se capacite y sobre todo tenga información de mucho valor para saber navegar en este en este río turbulento que es el mercado cripto aquí vemos también otro mapa ecosistema también un poco viejo en que nos habla de las DApps de Bitcoin ya dentro del mercado DeFi pero miren que aquí ya están hablando de DApps y están hablando de Layer 2 y aquí ya vamos a ver este es un panorama un poco más completo de hace dos o tres años en el que vemos que ya están sacando dominios con la extensión .btc y .sats que ya tenemos algunos bridge para hacer movimientos crosschains como son estos Cardano ICP Polkadot Osmosis MultiChain Liquid Threshold entre otros tenemos ya el estándar BRC20 BRC201 BRC721.e y estos se dan cuenta cuánto desconocemos de lo que está pasando dentro de Bitcoin muchos de ustedes yo sé que no han nunca han visto el tema de pronto Ordinal pero no más y de tokens BRC21 que otro que explotó y ya entonces aquí es importante ver que ya hay como en cualquier ecosistema completo tenemos Wallets tenemos DeFi tenemos Custodians Marketplace y otros entre muchas categorías también tenemos protocolos entonces está Ordinal Fedi Mint Interlay Nomic Atomicals RG3 Linoswap REN y esto sigue creciendo miren que en capa 2 aquí ya se ve un poco más nutrido el tema Lightning Network Stacks Root Stock Babylon MinLayer Bionic dentro de los que conozco Syscoin Elastos Arc Liquid Network Map Protocol y esto es capa 1 Bitcoin nativa aquí donde tenemos SeaWit tenemos TapeProof tenemos Bit322 tenemos PSBT Multisig y Bitcoin Scripts y en las cadenas emergentes ya empezaban aquí a darse algunos vestigios y algunos pasos en Drive Chains en Forks en Spiders en MERS Minet y Space Chains miren ya hasta donde vamos creciendo esta ya es una información mucho más actualizada más organizada entonces ya vemos como en una en un ecosistema de Ethereum más estructura ya vemos en infraestructura tenemos Wallets tenemos Bitcoin Staking tenemos Bridge tenemos Capa2 se dan cuenta que aquí en Capa2 están los tres más importantes ya hablamos de Stacks ya hablamos de Alex el próximo video es de RootStock en Education ya tenemos también a Binance Research y a Research New Order en en la categoría de DeFi miren ya se ve si StableCoin se ve en Crosschain se ve en Exchange descentralizados ya hablé en el canal de Biscue hace mucho tiempo espero que los que no lo han visto pues busquen dentro del canal y ahí lo encuentran tenemos Stables validadas con Algorand tenemos Lending tenemos sistemas de pago en Data Analyst está Dune está Ordispy Ordispace Genidata y aquí ya empezamos a ver más estructura ya más orden todo lo que es indexado y APIs tenemos exploradores de bloques el Mempool donde podemos ver toda la información tenemos CBRC20 que son MemeCoins y BRC20 que también son algunas MemeCoins y Ordinal tenemos el tema de Influencers entonces esto ya está tomando un forma de como un ecosistema completo de la web 3 de los que ya hemos venido conociendo como Solana como Cardano como Atom y también tiene su categoría de NFTs donde hay un marketplace un launchpad herramientas de creación y colección entonces desencuenta como ha cambiado diametralmente el ecosistema de Bitcoin y como ya vamos viendo este es un recuento que sacaron para el año pasado en 2023 donde ya vemos un poco más completo todo el panorama miren la categoría de DeFi como ha crecido pasó de tener 6 a tener 18 exponentes y hay más muchos más pero digamos que aquí están los más representativos los más grandes y los de más volumen en la categoría de NFT marketplace mire ya todo lo que se ve en BRC20 y en Ordinal y las wallets aquí en el canal hemos hablado de Uniswap de Exvers de Exodus y de Leather me falta hablar de algunas pero pues digamos que están las más importantes las más grandes de todas estas yo les sugiero tener como mínimo a Exvers y a Unisat Leather es muy parecida a Exvers me parece mucho más funcional Exvers porque nos permite hacer staking ya les hablé en el canal de que poniendo en stake nuestros tokens de Stacks STX recibimos recompensas o no las pagan en el toque en Bitcoin entonces de esta manera pues estamos minando yo lo llamo así de esta manera minando Bitcoin aquí en Infraestructura como les decía la próxima semana sale un video de Algex Labs que está buenísimo yo a esto le he estado revisando mucho el fondo la operación el equipo cómo va y bueno entonces ya esta es una categoría mucho más completa que quise discriminárselas así esto es sacado de Coin360 ya en la descripción del video les dejo los enlaces como siempre para que usted pueda ir a la fuente de la información pueda validarla revisarla y entonces miren la categoría de NFTs y Gaming cómo ha crecido si desen cuenta que esto está creciendo a pasos agigantados y a veces nos vamos buscando los super o mega proyectos y qué mejor que estar pegado o nadando de cerca al rey de todas las criptos que es Bitcoin cuando yo me pego a la ballena mayor que sería en este caso Bitcoin pues y me le voy del lado pues voy a estar accediendo a la liquidez más grande de todo el ecosistema 1.3 trillones de dólares hay aquí no hay que ir a buscar liquidez desen cuenta que Ethereum que es el segundo tiene un penas un tercio o un cuarto de la liquidez de Bitcoin entonces aquí está todo en la categoría DeFi mire pasamos de tener 16 exponentes a tener 2.4.6 por 2.4.6.7 42 de tener 16 a tener 42 ¿si? y en infraestructura hay otro tanto 24 entonces de esta manera vamos viendo como no hay que perderle el norte y no hay que quitar la vista de encima de todo el ecosistema de Bitcoin porque esto está creciendo silenciosamente y a pasos agigantados y si logramos identificar de cada categoría cuáles son los mejores logramos posicionarnos yo sé que vamos a poder sacar réditos y utilidades como nunca antes vistos porque cuando Bitcoin empiece a subir como tiene que subir y esto lo he explicado en otros videos con respecto a Bitcoin que su precio llegue a 100 150 200 mil dólares todos estos tokens van a ser fácilmente un 10X 20X 50X 100X y algunos harán hasta un 1000X y esto ya se los he mostrado con otros casos como pasó con Stacks yo les mostré como compré Stacks a 0.35 y ya está subió a 3 dólares ahorita bajó un poco pero es que es hacer un 600X en menos de un año entonces ese tipo de proyectos son los que realmente valen la pena y entonces miremos aquí la categoría de DeFi miramos la infraestructura miremos las herramientas que han venido creándose y gestionándose para el ecosistema de Bitcoin aquí vemos un grande como DUN que nos permite ver información de muchísimo valor los exploradores de bloques como Mempool Lightning Network Lightning Statistics Ordinales Stacks Status aquí hay muchísimo de Ambrel también saqué un video en el que enseño inclusive cómo montar el servidor cómo crear su propio nodo hay muchos de estos videos que han pasado desapercibidos en el canal y la gente no les presta atención y yo los invito a que retomen esto porque estamos pasando de largo el ecosistema más importante del mercado cripto que más vemos aquí miren la cantidad de wallets que ahora hay pasamos de tener 4 a tener 2, 4, 6 por 4 23 23 wallets cuando teníamos 4 entonces de aquí yo he usado y he hablado en el canal de Hero Wallet de Wasabi de que más encontramos acá de Exodus de Exverse entonces de Electrum de las otras y creo que no hasta ahí vamos pero ya hay una gran mayoría entonces si ustedes se dan cuenta de este video lo quise hacer para que usted entienda que debe haber un mapa un norte una guía en su trasegar o en su caminar por el mercado cripto y que es importante que usted tenga esta visión miren ahora en la categoría de payment todo lo que hay aquí tenemos a Neutron Pay Open Mode Moon Strike Speed Galoi Noag Bitrefill Breeze Flexa etc etc si entonces ya esto está creciendo a pasos agigantados ahora en la categoría de Dow miren todo lo que hay Stack Ventures de aquí solo conozco y he trabajado con Staker Dow Ordinal Dow y Stake Ventures y Lighting Ventures de resto Bitcoiner Ventures también pero el resto son nuevos para mí entonces prácticamente cada uno de estos requiere un video como para que uno se empape y mire entonces desen cuenta todo lo que nos falta mirar aquí adentro y la categoría de Social Identity o Identidad Digital miren todo lo que ha crecido esto nunca se había hablado antes de Social Identity dentro de Bitcoin y ahora miren todo lo que tenemos y en otros aquí hay cualquier cantidad de proyectos y eso que no están listados todos porque como les digo se listan los de mayor reconocimiento los más grandes los que más movimiento tienen y sus comunidades están activas y están creciendo pero hay muchos más entonces esto es algo que es importante que tengamos en cuenta y les muestro ya para terminar aquí dentro de Coin360 que es una de mis fuentes de información para este video ustedes van a encontrar información de muchísimo valor cuando pueden ver por Coins pueden ver por Exchange pueden ver por la categoría de NFTs esto se puede colocar en temporalidades de un día de un mes por Market Cap por volumen este es un portal alternativo a CoinMarketCap y a CoinGecko que nos va a ayudar muchísimo y nos va a servir de referencia pero este último sitio con el que quiero cerrar la información ha sido el principal la principal fuente de información para el video que estoy terminando en este momento el sitio se llama diadata.org les dejo el enlace en la descripción del video pero me ha encantado la forma en que ha organizado la información muy ordenado aquí vemos por ejemplo la categoría de Bitcoin Layer 2 las redes y están todas está Lightning Network está Boom Satoshi Virtual Machine Bitfinity etcétera miren las que están todas si entramos por el top de capa 2 de Bitcoin aquí están ordenadas por y nos está mostrando la información que tienen el tipo entonces capa 2 tiene contratos inteligentes no la Lightning Network no tiene contratos inteligentes no es compatible con la Ethereum Virtual Machine si tiene una Mainnet y los casos de uso y aquí vemos por ejemplo a Root Stock que es el próximo video que voy a lanzar como si es capa 2 como si tiene soporta contratos inteligentes también soporta o es compatible con Ethereum Virtual Machine con la Mainnet el token se llama RIF está en las categorías de DeFi NFTs DAOs y Gaming y aquí podemos ver de todo entonces es una información que está súper bien organizada estructurada clasificada que nos va a ahorrar muchísimo y va a ser como nuestro norte este es el mapa del que les estaba hablando hagan de cuenta este es su Waze o su Google Maps para poder navegar dentro de todo el ecosistema cripto y todo el ecosistema de Bitcoin perdón todo el ecosistema de Bitcoin dentro del mercado cripto aquí también encontramos el top de los DeFi protocolos dentro de Bitcoin y aquí está AlexLab que también la próxima semana sale un video ya lo tengo listo faltan un par de edición y ya y próximamente estoy por también crear el de Sobrin entonces este es un ecosistema que hay que prestarle mucha atención de mi parte yo lo voy a hacer porque siempre para mí Bitcoin será el eje principal de todo mi plan y mi y mi estrategia aquí también encontramos el top la lista top de los protocolos DeFi de Bitcoin aquí vemos a Avalon vemos a Babilon a Arcadico a AlexLabs miren de todos estos hay que hacer un video de los más grandes por lo menos y ver cuáles son los más completos y los que más nos ayudan a a entender dónde podemos colocarnos a liquidez y dónde podemos obtener los mejores rendimientos las mejores utilidades y sobre todo la la seguridad de que no estamos o que estamos mejor reduciendo el riesgo de una estafa de un robo no me quiero extender más esto ha sido todo por hoy nos vemos en la siguiente entrega un muy feliz día para todos y hasta la próxima